Y siempre estás conmigo Y siempre estarás conmigo Y eres feliz solo conmigo Y yo muy feliz solo contigo Tenías miedo de que te viera fea Temblabas y me mirabas con ansia Estabas en la playa toda mojada El agua del mar te hacía aún más salada Mis ojos te dijeron lo que me gustabas Y parece que comprendiste perfectamente Tu sonrisa me decía que me amabas Y yo te di un beso que durará eternamente Y siempre estás conmigo Y siempre estarás conmigo Y eres feliz solo conmigo Y yo muy feliz solo contigo Se veían barquitos de pescadores El sol lo quemaba todo Y tú bronceabas Más hermosa no podías estar Yo alucinaba Sabía que me amaba Y todo a mi alrededor me lo gritaba El viento de levante me lo gritaba El agua que nos bañaba me lo gritaba El calor de nuestro lecho me lo gritaba Y siempre estás conmigo Y siempre estarás conmigo Y eres feliz solo conmigo Y yo muy feliz solo contigo